En la Escuela Militar de Perú se reunieron los mejores exponentes continentales de la halterofilia. Entre ellos había uno que debutaba en los Juegos Panamericanos, el venezolano Julio Mayora, en ese entonces de 22 años. El pesista compitió en la categoría de 73 kilos y aquí el domingo 28 de julio del año 2019, dio una de las primeras satisfacciones para su país al levantar 349 kilos, 155 en el arranque y 194 en el envión para así quedarse no solo con la medalla de oro, sino que también para superar el récord panamericano de esta categoría, los 347 kilos que pertenecía desde hace solo un mes al norteamericano Clarence Cummings. En su último levantamiento Julio Mayora intentó batir además el récord del mundo en el envión al levantar sin éxito 197 kilos, cuando ya tenía asegurada la medalla de oro. Pero el deportista venezolano ha seguido cosechando buenos resultados. En los Juegos Olímpicos de Tokio se colgó la medalla de plata, aunque con una marca levemente inferior a la alcanzada en los Panamericanos de Lima. Además Julio Mayora llegará a Santiago de Chile con el título de campeón panamericano de alterofilia, que obtuvo en marzo pasado en Argentina. Ya lo ha dicho, en la capital chilena no solo buscará repetir el oro panamericano, sino que también superar la marca continental que le pertenece y, quién sabe, hacer historia con un récord mundial.